Como bien es sabido, el manga de Hunter x Hunter deja muchas cosas a la imaginación del espectador. Poco y nada se ve del pasado. Es más, en la mayoría de casos solo se mencionan acontecimientos y vemos las repercusiones de estos. Hola, soy yo, Kaito, tu youtuber no favorito. Y en este video repasaremos aquellas batallas que no se mostraron en pantalla y que nos dejaron con ganas de ver qué tan parejas eran o si directamente fueron masacres. Ya aclarado todo eso y esperando que te hayas suscrito, ¡comencemos! Un datazo súper importante que se nos reveló durante la pelea de Seno y Silva vs. Kuroro en el arco de Yorkshin fue que el líder de la familia Zoldik había peleado contra Kuroro Lucifer hace un par de años atrás y que en el transcurso de ese tiempo, el líder del Rodan adquirió nuevas habilidades y es físicamente mucho más fuerte. Casi al mismo tiempo se nos reveló otro dato que podría indicarnos el contexto de esta pelea. Resulta que en el capítulo 80 del manga, cuando se publica la recompensa de los miembros del Rodan en la ciudad de York, Kilua menciona que no son unos criminales cualquiera y que para que Gon y Leorio se hagan una idea, revela que su padre, Silva, mató a un miembro de esta organización hace un par de años y que nunca había visto llegar a su padre a casa en un estado similar luego de una misión, refiriéndose a que siempre llegaba casi ileso. Pero ahí no, y que las únicas palabras que le dijo a sus hijos fueron que no se metan con el Rodan. Con este dato podemos hacernos una idea de por qué Kuroro peleó con el líder de la familia Zoldik y lo más curioso es que ambos siguieron con vida. Esto puede ser confuso ya que son ambos extremadamente poderosos y que por su trabajo, solo uno de ellos debió haber salido con vida de ahí. No obstante recordemos que los Zoldik solo pelean con todo su poder cuando son contratados para eliminar a alguien, así que por simple lógica podemos asumir que alguien contrató a Silva para matar a ese miembro del Rodan, que por cierto era el número 8, que fue reemplazado posteriormente por Shizuku, y que luego de cumplir su labor, se topó con Kuroro para saldar cuentas. Como esto no era parte de su trabajo, Silva se retiró en cuanto tuvo la oportunidad. O al menos, eso quiero creer. Ok, esta no es una pelea en sí. Más bien sí fue una masacre, por parte del Rodan. El tema es que nunca vimos ni una sola imagen de cómo fue esto. Según palabras Duvok, los Kuruta pudieron defenderse, pero lastimosamente no estaban al nivel. Los motivos de este suceso fueron los ojos color escarlata que valían mucho en el mercado negro, pero hasta hoy en día me sigue haciendo ruido algo. La nota que dejó el Rodan en las cenizas de la tribu. Aceptamos de todo, pero no nos quiten nada. Misma que dejaron cuando se vengaron de un acto corrupto que pasó hace años en otro lugar. Lo que hasta el día de hoy me hace dudar si es que de verdad fue solo una masacre para robar los ojos, o hubo algún detalle extra que jamás supimos. De igual modo, siempre quise ver qué tanto pudieron defenderse los Kuruta. A pesar de que vivían una vida pacífica, se descontrolaban cuando sus ojos se ponían rojos. Imagino que claro, sin Nen no hubo mucho que hacer. De solo imaginar esta batalla, se me viene a la mente algo así como lo que vimos en la película The Last Mission. Netero usando sus 100 manos, aplicando el Nen en todo su esplendor, y Maja Zoldik intocable, usando todo su poder con técnicas sumamente poderosas. El contexto de esta pelea es totalmente desconocido. Podríamos fácilmente especular que alguien contrató a Maja para eliminar a Netero, o que fue una pelea amistosa, etc. Pero un dato importante es que por palabras de Zeno Zoldik, Isaac Netero fue el único que ha sobrevivido a una lucha con Maja. Por ende, podemos asumir que esta batalla sí fue en serio. Asimismo, en el esquema de relaciones de la familia Zoldik, se menciona a Maja como intocable. Alguien por sobre toda la familia. Que el viejo Maja siga vivo y que Netero también, y que aparentemente ambos con todas sus extremidades, quiere decir que la pelea fue larga pero larga larga, y que terminó en un empate. Aquí definitivamente no hubo una pelea mano a mano. Era el hombre versus la naturaleza, las calamidades, el nuevo mundo. Eso sí, hubo unos enfrentamientos que quisiera ver algún día. Y me refiero a la aclamada expedición que hizo Isaac Netero, Lineth y Zieg Zoldik. Ah, tan solo imaginarlos ahí. Si pudieron volver, quiere decir que apalearon bestias enormes, pudieron contra las enfermedades de aquel lugar, y vieron lo que nadie más ha visto. De Zieg Zoldik y Lineth no sabemos nada, pero sí que hemos visto lo que ha sido capaz de hacer el viejo Netero, y de cómo entrenó para llegar a ese nivel. De todas las batallas de esta lista, esta es la que más le tengo fe de ver a través de recuerdos. Tenemos a Beyoncé Netero para eso. Si el manga continúa algún día, tengo la esperanza de que se nos cuente qué pasó en aquella expedición, y si es que Zieg Zoldik sobrevivió o no. Recordemos que él es el eslabón perdido de la familia de asesinos. Algo que siempre me dejó picado con Hunter x Hunter fue que nunca vimos esta batalla. ¿Qué tan fuerte era Kaito? ¿Cuánto pudo aguantar? ¿Descubrió alguna debilidad en Pitou? Lo que sabemos es que en última instancia, usó el comodín de su Crazy Slot para de una u otra forma no morir definitivamente, y que su cuerpo fue decapitado. Guiándome por el desenlace, y por cómo perdió su brazo, me puedo imaginar que no fue una batalla muy a la par que digamos. De igual modo, su habilidad Nen no siempre era la que él deseaba, pero ¿cuánto pudo aguantar? Lo único que nos queda de consuelo es que logró hacerle un par de heridas a Pitou. Recordemos que ella quería saber qué tan fuerte era, y al pelear con Kaito afirmó lo que sospechaba, que sí estaba en un muy buen nivel. De igual modo, no creo que la pelea haya acabado en un par de segundos, ya que Kaito cumplió con darles el tiempo suficiente para que Killua y Gon escaparan lo suficientemente lejos para estar a salvo. ¿Y tú? ¿Qué pelea te gustaría haber visto en pantalla? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video, te invito a seguirme en mis redes sociales. De verdad, lo valoraría muchísimo. De paso, quiero mandar un saludo a todas las personas que están apareciendo en pantalla, que se hicieron miembros del canal. Muchas, pero muchas gracias por su apoyo. No olvides dejar tu like, comentario y compartir este video. Hasta la próxima. Se despide Kaito, tu youtuber no favorito.